Oye, me estoy bebiendo un pelotazo que ni Zidane contra el Bayern Y eso que los maderos me han parado más que Noyer Si estás en mi equipo espero que no me falles Que aquí todos a una, como Tommy con los blinders Independiente, esto es Matt Damon en Rounders Todos dan la talla hasta que les queda grande Yo con 17 ya me había hecho un hombre Tú con 24 ves el triunfo en ser TikToker Me sobran 3 metros y yo ya estoy tocando el cielo Llámame Misa Maisky enamorado del violonchelo Vosotros viendo los juegos del hambre Para mí tener hambre nunca ha sido un juego Dije que te odiaba y que quería quedarme solo Pero también odio la droga y me drogo Mirar la educación de los niños Piensan que una princesa es una mujer encerrada en un castillo Quiero una azotea con vista a New York en Harlem No me llames bro que no estoy firmado con Warner Dios dijo que amara al prójimo como a mí mismo A mí me sudáis la polla y me va de puta madre Ella tenía más curvas que el circuito de Monaco Y yo más secretos que el castillo de Baltimore 30 contra 1 y ni con esas me tumbáis Me siento Optimus Prime luchando contra los Decepticons Aumento calidad como quien saca un nuevo render Destaco en nuevas ligas McGregor en peso vuelte Mis letras son como el cuchillo de Brad Peter Malditos bastardos se te quedan en la frente Pensáis que la felicidad está en ganar un Grammy En iros de fiesta o en vuelos a Miami Lo material tarde o temprano se rompe Pregúntaselo al monje que vendió su Ferrari Nos prometimos todo y al final todo cambia Ilusión perdida entre los niños de Ucrania Todo por la codicia sobre el dedo de Rusia Historia por mis venas como ruinas de Grecia Entrando al corte inglés para sacarnos un Columbia Querían corte inglés, se lo trajeron de Colombia Hice reggaeton, dijeron que perdí mi esencia Pues hacía más dinero escribiéndote mis desgracias Menuda impotencia Saber que el panorama de los rappers underground aquí ya está podrío Tu éxito no condiciona el mío Preferís quitar la hoguera aunque estéis muriendo de frío A veces pienso que me equivoqué al soñar Y que esto fue un error que nunca debí de empezar Que ser un hombre corriente al fin y al cabo no está mal Porque lo más importante siempre es tu salud mental Y a mí se me está acabando esta estabilidad Y ya empiezo a estar cansado de joder a los demás Por un sueño que me hace feliz subiendo al escenario Pero que jode la vida a los que más quiero al pajar Empecé este tema queriendo escribir frasones Ganarme el respeto de una industria de cojones Pero para qué me sirve ser el mejor del país Si mi plato no se llena con lo que hay en mis canciones Estoy hasta los cojones Me he cansado de que me sirven las fotos y el insta verificado Si de lunes a viernes yo sigo estando encerrado Repartiendo en una furgoneta de un metro cuadrado Dile a mi mamá que por lo menos lo intenté Pero que ya se ha acabado venderle mi alma al papel A cambio de un vacío que me arranca la piel Y de prometer las cosas que no sé si lograré Y dile a mi rubia que la quiero de cojones Si algún día tenemos niñas van a ser dos mujerones Tan listas como su madre Por parte de su padre Educarla para que ellas no cometan mis errores ¡Gracias! 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 ¡Gracias!